No atrás de la gendarmería. Mirá, bueno, ahí empezaron. Sigue tirando, mirá, mirá, ya, 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 el de bordo, el de bordo, a tu izquierda. Tirando, arrojando piedra. Mirá, Mariana, ¿lo ves? Bueno, volvemos con Santiago Martela. Ahí estamos viendo... Hay uno de buzo rojo. Realmente muy cerca los manifestantes y las fuerzas. Pero ya han avanzado de este lado, efectivos de Policía Federal y de Gendarmería, junto con el carro hidrante de... Eso hace, por supuesto, que el proyectil que vaya a tirar llegue más lejos y con más fuerza. Más allá. Ahí estamos escuchando las informaciones, muchas dificultades, obviamente para todos los colegas que están relatando lo que pasa por... Y ahí avanzan dos, tres, cuatro efectivos de la Federal. Pero lo decíamos recién, nos parecía que estaban quietos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias.